Nunca me hubiera pasado esto en mi vida No puedo, estoy temblando No puedo, estoy temblando todavía Es que han visto en ese globo La doctora me llama Morgan Ella Morgan Quiero dejar de sentarme aquí, pero... Ok Muchas veces sentimos, o en mi caso he sentido Que pierdo el camino, que pierdo el eje De pronto extraño a esa Thalia niña A esa Thalia chiquita, sin ningún compromiso, problemas La Thalia chiquita que no pagaba taxes Que no lidiaba con abogados ¿Verdad? Que no tenía problemas Sino que esa chiquita Esa chiquita que jugaba, que soñaba, que se divertía De Santa María de la Rina, exacto De mi barrio Y siempre a veces, a veces me pongo a pensar ¿Qué será de ella? Y luego veo dentro de mi corazón y sé que ahí está Y la dejo salir y es muy traviesa Y me gusta que salga Pero siempre que dejamos algo atrás, como nuestra niñez, nuestra adolescencia Como nuestros países República Dominicana Sí De pronto duele, de pronto angustia Y canciones como esta, traen esperanza Esas canciones que de pronto te cuestionan Y que dicen ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuestionara Alguien que me cuestionara Sobre tus días Anoches, yo necesito Tu vida Saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz que ya se olvida No sé si cuento más de mí Más de mí Esta séria por que me acerque Yo quiero agradecer con tu amor Te necesito para estar feliz Venga el tiempo con Dios La vida no se está en tu amor Yo necesito saber Te necesito para estar feliz ¿Qué será? Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si cuento más de mí No sé si cuento más de mí Más de mí Esta séria por que me acerque Yo quiero agradecer con tu amor Me necesito para estar feliz Cada uno que me acerque Que el tiempo puede nos separar La vida no se está en tu amor Cada uno que me acerque Yo necesito saber Te necesito saber De ti Que el tiempo puede nos separar Me no se está en tu amor Yo necesito saber Te necesito saber Que la vida no se está en tu amor No me necesito saber Te necesito saber No me necesito saber ¡Gracias! ¡Gracias!